¡Diamantito! 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 Oye troll, ¡y vamos a jugar! ¡Ahora tengo que trabajar! ¡Me canse de tanto tiempo esperar! ¡Quiero jugar! ¡Venga troll, y vamos a jugar! ¡Ya te he dicho que hay que trabajar! Siempre igual, solo quiero jugar Salgamos ya a buscar diamante Busca ese palo, lo tienes delante El palo no me gusta lo brillante Vámonos ya, eres estresante Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito Tesoros y riquetas a mi alrededor Batallas contra un zombi mordedor Un montón de huesos en el comedor Papel no se come, no hay grotón Perro soñador sin solución Ey, raptor, esto es una prisión Yo quiero surgar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante Maica maya, luego se paseo Si no me sacas ya aquí mismo me meo Nos ven niños, mira grito feo No hay que ser fuerte con vuestro jaleo No hay que ser fuerte con vuestro jaleo Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito Diamante, salgamos ya a buscar diamante No conformarnos con lo que hay delante Mi corazón está palpitante Vámonos ya, es emocionante Surgar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante Diversión, es lo que aquí cuenta Solo risas, es lo que no encuentras Un perrito, juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas olvidan Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día Las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas olvidan Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tú quieres vamos a jugar Ven y únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube Jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que encuentras Un perrito, juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos, ladremos, guau Vamos, ladremos, guau Vamos, ladremos, guau Vamos, ladremos, guau Ahora de seguro vamos a jugar Unete amigo y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Síguelo Con los compas a jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, así alegras la vida Un punto más sale de él, quiere que tú vivas Los problemas te olvidas, y pa' que eres hostiga Te invita a jugar, alegrándote el día Vamos, ladremos guau Vamos, ladremos guau guau Vamos, ladremos guau guau Vamos, ladremos guau guau